PASO CERRADO. BUENO, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, AMIGOS, LISTOS PARA RECIBIR A ESTE PRÓXIMO CASO DEL DÍA DE HOY CON UNA FRASE ANÓNIMA QUE DICE, LA VIDA ES COMO UN BUEN LIBRO, UN MAL CAPÍTULO NO PUEDE ARRUINAR TODA LA HISTORIA. AÍ, ES ÁSÍ, QUE PASEN LOS LITIGANTES. NUESTRO VINO ES AMARGO, PERO ES NUESTRO VINO, NUNCA SE ESTÁ MEJOR QUE EN CASA. SI CASI MUERE PARA LLEGAR ACÁ, ¿QUÉ CASO TIENE IRTE A MATAR ALLÁ? BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. WENDY, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. EXPLÍCAME QUIÉN ES LUIS, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. BUENAS TARDES, DAUTORA. BUENAS TARDES. YO VENGO AQUÍ A DEMANDAR A LUIS, QUE ES EL PAPÁ DE MI HIJO. LO VENGO A DEMANDAR, ¿POR QUÉ? PORQUE YO EN Siete DÍAS ME VOY PARA HONDURAS. YO ESTOY DEPORTADA, LITERALMENTE. ENTONCÉ YO QUIERO LAS CUSTODIA DE MI HIJO PARA YO PODER LLEVÁRMELO ACÁ. YO TENGO QUE IRME DE AQUÍ HOY, A ESTE ESTUDIO, SABIENDO QUE YO TENGO LA CUSTODIA DEL NIÑO PARA YO PODER RESPIRAR Y SABER QUE ÉL VA A ESTAR CONMIGO. PERO, ¿POR QUÉ TÚ DICES CUSTODIA? O SEA, TÚ ERES LA MADRE LEGAL DE ESTE NIÑO. ¿CON QUIÉN VIVE EL NIÑO? ÉL VIVE CONMIGO POR AHORA. ¿ÉL RECONOCIÓ AL NIÑO LEGALMENTE? SÍ. O SEA, LA PATERNIDAD ESTÁ ESTABLECIDA LEGALMENTE. SÍ, ESTÁ ESTABLECIDA. BUENO. ESTÓN ES TUVE QUE QUIZÁ LO QUE NECESITA ES UN PERMISO DE PARTE DE ÉL PARA PODER VIAJAR CON EL NIÑO. SÍ. OK, PERFECTO. YA TE ENTIENDO. EXPLÍCAME LA HISTORIA. OK, ME LA EXPLICO. YO SOY DE LIMÓN. LIMÓN ES UN PUEBLO EN HONDURAS. AH. ENTONCES YO NACÍ AHÍ. MUY BIEN. CUANDO YO ME EMBARAZÓ AL POCO TIEMPO, YO INMIGRO PARA LOS ESTADOS UNIDOS. ME VINE ILEGAL. A LOS DOS MESES, ÉL LLEGA. TENEMOS MINI RELACIÓN, MINI COMUNICACIÓN. CUANDO YO YA LLEGO A DAR LA LUZ, ÉL LLEGA A NUEVA YORK POR TRES DÍAS CON LA MAMÁ. LE DA EL APELLIDO DEL NIÑO Y EL HOMBRE SE VA PARA MIAMI. ESTÁ EN MIAMI, TIENE UN MINI PROBLEMA EN MIAMI, LO METEN A LA CÁRCEL. DEÍ, YO LO SUPE MÁS. YO NO CREO QUE DEBA HABER SIDO TAN MINI CUANDO LO METIERON A ESO. BUENO, ÉL, 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 ÉL SE LO PODRÍA EXPLICAR QUÉ FUE LO QUE ÉL HIZO PARA QUE LO METIERAN AL MAMO. OK. ENTONCES YO, OBVIAMENTE, ME QUEDÉ AHÍ, EN NUEVA YORK, TRATANDO, LUCHADO CON MI HIJO, COMO SIEMPRE. PERO COMO QUE YO SEMPRE TE MANTUVE, YO SEMPRE LE Í LLEGAR A TU HIJO. COMO SIEMPRE HE HECHO HASTA EL MOMENTO. MI HIJO TIENE 8 AÑOS, Y 8 AÑOS HE SIDO MADRE Y PADRE YO. BUENO, ENTONCES ESTOY AHÍ, TRABAJO DE ESTILISTA, PORQUE YO SOY ESTILISTA, ENTONCES EN UNA SALIDA DE UN FIN DE SEMANA CONOZCO A UNA MUCHACHA DE UNA DISCO. ELLA ME DICE, HEY, CÁYASE, ME DICE, AJÁ, TU PELO ESTA BIEN BONITO, QUIEN TE HIZO EL PELO, Y LE DIGO YO, YO HAGO MI PROPIO PELO Y YO NO DEJO QUE NADIE ME HAGA EL PELO, ENTONCES ELLA ME DICE, Y PORQUE NOSOTROS NO HACEMOS UNA SOCIEDAD, UN PARTNERSHIP, PARA ABRIR UN NEGOCIO, ABRIMOS UN NEGOCIO, NOS VA EXITOSAMENTE BIEN, LOS 7 AÑOS ESTAMOS, BOOM, DE MARAÍA, HACE UN AÑO, VIENE LA MUCHACHA, DESAPARECE CON TODO EL DINERO, ENTONCES VENGO YO, ME QUEDO EN OYA, ME DIGO LA NECESIDAD DE HABLAR CON LA MAMÁ DE ÉL, PORQUE YO EN ESE PROCESO DE QUEDARME EN OYA Y QUEDARME SIN NADA, ME VOY PARA UN SHELTER, MI HIJO CIDADAN AMERICANO, ENTONCES YO FUI ELEGIBLE PARA QUEDARME EN UN SHELTER, ENTONCES ESTOY, BUENO, ESTOY EN EL SHELTER, HABLO CON LA MAMÁ DE ÉL, QUE COMO LE DIGO, TENÍAMOS CONVICIÓN DE VEZ EN CUANDO, ÉL NO, PORQUE ÉL ESTABA EN EL MAMO, LA MAMÁ CUANDO QUERÍA O CUANDO PODÍA LLAMABA, HABLO CON ELLA, LE DIGO A LA MAMÁ, ESTA ES LA SITUACIÓN QUE ESTOY PASAND AORITA CON MI HIJO, QUÉ ES LO QUE TÚ PIENSAS, ELLA MISMA ME DICE A MÍ, VENTE PARA MIAMI, PUEDE SER QUE HAYA MÁS OPORTUNIDAD PARA TI AQUÍ EN MIAMI, YO TE PUEDO RECIBIR, TE PUEDES QUEDAR CONMIGO, Y YO ESTOY AORITA VIVIENDO EN UN APARTAMENTO, ESTOY BIEN, ESO FUE LA HISTORIA CON LA QUE ELLA ME ENGANCHÓ PARA YO VENIR PARA ACÁ PARA MIAMI, ELLA ME ENGANCHÓ, ERA LA MEJOR VIDA, ESTÁ PARA MIAMI. ENTONCES, CÁLLASE, VENGO PARA MIAMI, LLEGO A UN CUCIPRIL, SON DOS CUARTOS, UNA SALA, UN BANJO N MÁS, Y HABÍAN 15 PERSONAS EN ESA CASA, 15 PERSONAS, PORQUE ASÍ ME SENTÍ YO, YO Y EL NIÑO DORMIAMOS DONDE PODÍAMOS DORMIR, SI ERA EN EL MUEVO, EN EL MUEVO, SI ERA EN EL CUARTO, HAY MUCHA GENTE, CÁLLATE, CÁLLATE, VOS NO ESTÁS AÍ, PORQUE VOS ESTÁS METIDO CON TUS NIÑAS, HACIENDO NO SÉ QUÉ, ENTONCES VOS NO ESTÁS AÍ, VOS ESTÁS PRESO, EN ESE TIEMPO NO VOY A SALIR YO DE LA CÁRCEL, BUENO, ENTONCES AÍ NOS QUEDAMOS, BUENO, YO CONSIGO UN MINITRABAJO DE UN RESTAURANTE PORQUE YO TENGO QUE COGER LO QUE YO PUEDO PARA ABRAR UN POCO DE DINERO PARA PODER SALIR DE AHÍ CON MI HIJO Y TENER UN POQUITO DE VIDA PLACENTERA, COMO SE PUEDE DECIR ASÍ, UN DÍA SALGO DEL TRABAJO VOY A RECOGER AL NIÑO, CUANDO YO RECOJO AL NIÑO DE LA ESCUELA, NOS VAMOS PARA LA CASA, ESTAMOS HACIENDO LA TAREA, CUANDO ESTAMOS HACIENDO LA TAREA, EMPIECAN A TOCAR LA PUERTA, DIGO YO, PERO YO NO ESTOY ESPERANDO A NADIE, YO NO CONOZCO A NADIE EN MIAMI, VENGO LLEGANDO, CUANDO ME DOY LA, ME DOY CUENTA QUE LO QUE ESTABAN TOCANDO ERA INMIGRACIÓN, ERA ICE, OBIAMENTE, INMIGRACIÓN VA A PEDIR ID CON TODOS LOS QUE ESTÁN AHÍ, SEA QUE VIVAN AHÍ O NO VIVAN AHÍ, PERO INMIGRACIÓN YA LLEGÓ, YO NO TENGO PAPELES QUE ES LO QUE LE VOY A ENSEÑAR A INMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN A MÍ ME LLEVA, ME LLEVA Y AHORA ESTOY EN EL PROCESO DE QUE, BUENO, ESTOY YA PARA DEPORTARME, YA FIRMÉ Y TODO Y YO ME VOY EN UNA SEMANA, YO ME VOY EL LUNES, YO ME VOY EL LUNES Y YO NECESITO QUE MI HIJO SE VAYA CONMIG YO NO SE LO PUEDO DEJAR AL PADRE, PORQUE LITERALMENTE EL PADRE ES UN SEX OFFENDER, EL NO PUEDE ESTAR CERCA DE MI HIJO, EL NO PUEDE VIVIR CON MI HIJO Y TAMPOCO, YO LE VOY A ENSEÑAR PORQUE YO LE DÍA PRODUCIÓN A DONDE ES QUE ÉL VIVE, ENTONCES RESULTADO DE TODO ESTE MANJAR LA MAMÁ SE TUVO QUE IR A VIVIR CON ÉL, LA MAMÁ SE PUEDE VIVIR CON ÉL EN EL HOYO, CÁLLATE LA BOCA, LA MAMÁ DE ÉL SE FUE A VIVIR EN EL HOYO DONDE ÉL ESTÁ METIDO, Y COMO LE DIJE PRODUCIÓN TIENE EL VIDEO, DEME VER LA FOTO DE PADRE, POR FAVOR, SEÑOR, MIRA DONDE VIVE, POR FAVOR, SEÑOR, MIRA DONDE VIVE, SON CASAS DE CAMPAÑA, YO DEJAR AL HIJO DE 8 AÑOS, YO DEJAR AL HIJO DE 8 AÑOS VIVIR CON ESTE HOMBRE Y SU MAMÁ, VIVIMOS JUNTOS, TODOS SEMOS TRANQUILOS, SOMOS UNIDOS, YO TENGO CAMAS, TENGO VENTILADOR, YO SOY MADRE, LA MAMÁ DE TU PORTIA DE SER MADRE, QUE ME DENGA LA PORTIA DE SER MADRE, DE CRIADA, MIJOS, EL NO ESTUVO. ESTO ES UN CAMPAMENTO QUE ESTÁ DONDE EN LA 36 VENIDA Y QUÉ? Y LA 71 CALLES. Y ELLOS VIVEN AHÍ, Y ELLOS QUIEREN QUE YO LE DEA A MI HIJO PARA QUE VAYA VIVIR AHÍ. Y EL GOBIERNO PERMITE ESE... ES UN LUGAR DONDE NOSOTROS PODEMOS ESTAR AHÍ EN COMUNIDAD DE LA GENTE QUE NO PODEMOS ESTAR CON TODA LA SOCIEDAD, NOSOTROS TENEMOS NUESTROS CAMBIOS, TENEMOS NOS, TENEMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, TENEMOS PARA AGUAS. BUENO, ENTONCES TÚ QUIERES IRTE PARA HONDURA Y LLEVARTE A TU HIJO. SÍ. SI YO LE DOY A MI HIJO Y LLEVAR A ESA SITUACIÓN... OK. VOY A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, TÚ RESPONDES A LA DEMÁS. REGRESAMOS ENSEGUIDA. MIJO, TÚ ESTARÍAS DISPUESTO A CASARTE CON ELLA. QUIÉN? NENA, TÚ CÁLLATE Y ESCUCHA QUE YO LO QUE ESTOY BUSCANDO ES SOLUCIÓN PORQUE A MÍ NO ME GUSTA LA IDEA DE QUE TU HIJO VAYA A VIVIR A HONDURA SIENDO TU HERMANO EL JEFE DE LA PANDILLA. CASO CENADO, CASO CENADO, CASO CENADO. WENDY DEMANDA LUIS QUIÉN ES EL PADRE DE SU HIJO QUE TIENE OCHO AÑOS DE EDAD Y DECÍA QUE TE PERMITA, O QUE LO PERMITA YO, QUE EL NIÑO SE VAYA CON ELLA A HONDURAS DENTRO DE UNOS DÍAS PUESTO QUE ELLA ESTÁ DEPORTADA Y TIENE QUE SALIR DEL PAÍS. EL NIÑO SIEMPRE HA ESTADO BIEN AQUÍ. SÍ, GRACIAS A DIOS SÍ, NO LE FALTA NADA. Y ÉL NO CONOCE A HONDURAS. SÍ. ¿HA ILO DE VACACIONES? YO LO HE MANDADO, SÍ. ¿TÚ LO HAS MANDADO DE VACACIONES? SÍ. CON FAMILIARES TUYOS ALLÁ. SÍ. O SEA QUE ÉL CONOCE A HONDURAS. ÉL CONOCE, LE ENCANTA. PERFECTO. OK. ¿CÓMO RESPONDES? BUENAS ARDES, DOCTORA. YO VENGO A DECIRLE POR QUÉ LA RAZÓN. ELLA NO PUEDE LLEVARSE A MI HIJO. DISCULPE QUE DESTROPÓ TANTO, PERO ESTOY, TÚ SABES, COSA DE MI HIJO. NO SE PUEDE LLEVAR. ELLA NO LE HE DICHO LA VERDAD DE TODO COMPLETO. POR QUÉ YO NO PERMITO QUE SE LLEVE A MI HIJO A HONDURAS. ELLA NO HA DICHO QUE EL HERMANO DE ELLA ES EL JEFE DE LA PANDIDA DE ALLÁ. QUE ELLA, LA AYUDA QUE TIENE QUE VA A RECIBIR ALLÁ EN HONDURAS ES EL JEFE. QUE ELLA VA A RECIBIR. ¿CÓMO VARÍAS PARA A UN NIÑO ALLÁ DONDE LO INVOLUCRAN A UNO SIEMPRE EN LAS DROGAS A ASALTAR? YO CRECÍ EN HONDURAS DE SAN PEDRO SULA. ES CIENTO QUE TU HERMANO ES EL DE LAS PANDIDAS. DOCTORA, NO LE VOY A MENTIR. SÍ. LAMENTABLEMENTE, SÍ. OK, YA. PERFECTO. ¿QUÉ ESTATOS MIGRATOROS TIENES TÚ AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS? NOSTROS LLEGAMOS POR PARTE DE UNA TÍA, POR UNA HERMANA DE MI MAMÁ, QUE LA PIDO A ELLA. YA SOY CIUDADANO, YA CUMPLÉ MUCHO. AH, YA TÚ ERES CIUDADANO AMERICANO. SÍ, YA. OK. ¿POR QUÉ ERES UN SEXO OFFENDER? CUÉNTAME. OK. USTED, YO TENÍA 18 AÑOS CUANDO ESTABA YENDO A LA HIGH SCHOOL, A LA ESCUELA. ENTONCES, EN LA ESCUELA PROGRAMARON UNA FIESTA ESCOLAR DE MIS COMPAÑEROS. YA NOS ÍBAMOS A GRADUAR. ENTONCES, EN ESA FIESTA LLEGARON, SE SUPONÍA QUE IBA A VER NADA MÁS GENTE DEL GRAO DE NOSOTROS, Y EN ESA FIESTA SE ENCONTRABA UNA CHICA QUE HABLÁBAMOS ASÍ, PERO NO TENÍAMOS NADA EN COMÚN. EN ESA FIESTA HABÍA DROGAS, HABÍA MARIHUANA, ALCOHOL. ENTONCES, EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO YO ESTABA CONSUMIENDO CON ELLA, ENTONCES EN UN MOMENTO ME DICE, OH, YO QUIERO PASAR ESA NOCHE CONTIGO. Y ASÍ QUIERE QUE LE DEJAS A MI HIJO. ESTAR CONTIGO HOY, Y ENTONCES YO ACCEDÍ, ESTABA DROGADO, FUIMOS A MI AUTO, FUIMOS RELACIONES A MI AUTO, PASAMOS UN MOMENTO AGRADABLE. EN TRANSCURSO DEL TIEMPO QUE ESTAMOS EN EL VEHÍCULO, LA POLICÍA VIENE Y YA MIRA LAS LUCE DE LA POLICÍA, ELLA SE PONE HYPER, SE PONE AGRESIVA, EMPIEZA A DARUÑARME, SE AGRAÑA LA CARA, EMPIEZA A GOLPEARME, SACA SANGRE DE LA NARIZ. YO LA SUJETO DE LAS MANOS, CUANDO YO LA SUJETO DE LAS MANOS, YO LA APRETÉ FUERTE Y YA GRITABA, NO SUÉLTAME, MI PAPÁ ME PUEDE MATAR, MI PAPÁ VA A VER TODO ESTO. ENTONCES LA POLICÍA VIENE ME A PRESA, LOS PAPÁ DE ELLOS ME ACUSAN DE VIOLACIÓN, ME PONEN MUCHOS CARGOS, CAIGO PRESO, ESTANDO PRESO, ME HAN DEMANDADO MUCHOS AÑOS EN LA PRISIÓN, PERO PUSE BUENA CONDUCTA, SALÍ EN CINCO AÑOS, ME REDIJERON A LA CONDENA. O SEA QUE CUMPLISTE CINCO AÑOS DE PRISIÓN. CINCO AÑOS DE PRISIÓN. POQUITO LE DIERON. ENTONCES POR BUENA CONDUCTA Y VIERON QUE NO, ENTONCES SALIENDO DE AHÍ ME QUEDÓ SIEMPRE MI RÉCORD DAÑADO. PERO ESA MUCHACHITA NO CONFESÓ DURANTE TU JUICIO DE QUE ELLA SE PANIQUIÓ Y REALMENTE NO ESTABA... ELLA ESTABA ASUSTADA POR LAS AMENZAS DEL PAPÁ. SÍ, YO COMPRENDO ESA PARTE. PERO ELLA SE PREDECÍA QUE YO HABÍA ABUSADO DE ELLA, QUE YO LA HABÍAN DROGADO A ELLA, QUE YO LA HABÍAN METIDO AL VEHÍCULO A FUERZA. OK. TU MAMÁ ESTA AQUÍ. SÍ, MAMÁ ESTA ACÁ. PÁSAMELA RÁPIDAMENTE A LA MAMÁ. LAMENTABLEMENTE, LA ALCAUETA ESTÁ AQUÍ. SÍ, ALCAUETA. ALCAUETA SÍ. ALCAUETA VA A HACERSE ESTUDIO. ALCAUETA PORQUE ELLA TE ALCAUETEÍA TODO. OYE, DILE, ROBERTO, DILE A LA DOCTORA LISÉS SIERRA QUE PASE, Y AL SEÑOR HÉCTOR SCHUART, NUESTRO INVESTIGADOR CRIMINAL, QUE PASE TAMBIÉN. YO QUIERO DECIRLE TAMBIÉN QUE ALLÁ EN EL PAÍS DE HONDURAS HAY MUCHA VIOLENCIA, DONDE A LOS 10 AÑOS, EL MIGO TIENE 8 AÑOS, AHORITA A LOS 10 AÑOS EL MIGO LO VA A RECLUTAR. DOCTORA, AQUÍ, HONDURAS, DONDE SEA, HAY PELIGRO. YO ESTOY MUY CONSCIENTE DE LA SITUACIÓN. YO ENTIENDO. YO ENTIENDO. YO ENTIENDO. ELIZABETH. ELIZABETH. LA MADRE DE ÉL. LA MADRE DE ÉL. PERFECTO. OK. SEÑORES, USTED POR QUÉ ESTÁ VIVIENDO EN ESAS CASAS DE CAMPAÑA DONDE VIVE ÉL? OK. YO TENÍA UN APARTAMENTO, UNA CASA DONDE ÉL. CUANDO ELLA LLEGÓ QUE YO LE DIJE, VENTE, TÚ PUEDES SALIR AQUÍ ADELANTE Y TODO ESO, OK. CUANDO LLEGÓ, AHÍ, TODO MUNDO PARA AFUERA, TODO MUNDO. OBVIOAMENTE YO TENGO MI DOCUMENTO Y ESTOY BIEN, PERO NO TENÍA PARA DONDE AGARRAR. NO ME QUEDÓ DE OTRA QUE BUSCAR LA VIDA DE MÍ. PORQUE ESO ES LA CALLE. 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 SILENCIO. PERO POR QUÉ TODO EL MUNDO PARA AFUERA, YO NO ENTIENDO. PORQUE AL SEÑOR QUE NOSTROS LE RENTÁBAMOS NO ERA... EL DUEÑO. SE SUPONE QUE ERA EL DUEÑO, PERO NO RESULTÓ QUE NO ERA EL DUEÑO. CONFIÓ EN ÉL. MUCHA GENTE. COMO TÚ CONFIÓ EN ÉL. ¿SEGO? ALO LA FONSO EN UN FAUDE DE BIENERRAÍCES Y FAS EL MUNDO DE IVENAC Das. SI TRABAJA DE LIMPIEZA. SI TRABAJO DE LIMPIEZA. SI TRABAJO DE LIMPIEZA. SI TRABAJO DE LIMPIEZA. YO LE AYUDO A MI HIJOR PORQUE SE QUE ÉL NO PUEDE POR LO QUE ÉL ESTÁ PASANDO A AHORA… ES QUE NUNCA HA PODIDO. SI LO HAS MANTENIDO. SILENCIO. YO TRABAJO COMO VENDÉN. SIS ESTAMOS EN ESA SITUACIÓN ES MOMENTÁNEAMENTE. OK. OÍA DOCTORA, UNA PREGUNTA. ¿Tiene algún chance de quedarse o de regresar, vamos a decir? Posiblemente requiere un perdón, demostrando que ese ciudadano americano va a sufrir algo mucho más allá de lo normal, pero toma tiempo porque obviamente no hay una relación actual para poder comprobar ese tipo de sufrimiento, tiene que ver una relación larga. ¡Momento! A menos que se casará con el padre de su hijo, que es ciudadano americano. ¿Quién? Pero... ¿Quién? Nena, tú cállate y escucha, que yo lo que estoy buscando es solución, ¿ok? ¿Ok? ¡SOLUCIONES! ¡SOLUCIONES! Porque a mí no me gusta la idea de que tu hijo vaya a vivir a Honduras siendo tu hermano el jefe de la pandilla. ¿Por qué, señor Schwarz? Obviamente porque se convertiría en un pandillero más. Terminaría peor que viviendo donde están viviendo ahora. Pero hay que actuar rápido si ella desea hacer algo. Este muchacho puede trabajar en algún sitio. Doctora... Después de vivir en la prisión, de ser considerado un sexual offender, todo eso. Sí, doctora. Este es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad en este momento, como usted mencionó anteriormente. Pero existe un programa aquí en nuestro condado, y si usted me permite acercarme al estrado, le voy a mostrar. Esto se llama Transition Inc. Esto existe en muy pocas partes de los Estados Unidos, pero afortunadamente existe aquí en Miami, donde personas que han sido hallados culpables de algún delito, entre ellos predadores sexuales, todos los lunes, detrás de la corte, en la oficina de la Defensoría Pública, vienen estas personas y ayudan a estas personas que han sido convictos a conseguir trabajo o a entrenarlos para conseguir un trabajo, o cómo aplicar para conseguir un trabajo. Es un programa que no les cuesta nada a ellos, y obviamente después de pasar este programa pueden conseguir un trabajo y así pueden mantener a su familia. Ahí tienen la información para que hagas la aplicación y hagas lo que tengas que hacer. Vuelve a tu podcast. Muchas gracias, doctora. O sea, que un matrimonio entre ellos... Funcionará. ...pudiera tener una función positiva... Pudiera, pero también hay un componente discrecionario. Yo entiendo, pero por lo menos hay esperanza. Hay una esperanza, sí, señora. ¿Sí o no? Sí, sí se pueden reconciliar. Claro, claro. Entonces yo les digo a ustedes que están aquí peleando por esa criaturita, criaturita que necesita realmente, yo diría, quedarse en su suelo, en su país. Gracias. Doctora, pero yo ya firmé. Yo me voy. Yo entiendo, tú te puedes ir, pero ustedes después se pueden casar, reestablecer, pedir ese perdón y que... Bueno, pues mientras pase eso, me voy con mi hijo y después que pase esto es una cosa. No, yo lo quiero llevar a la mamá. Yo la firmé y me voy. Una solicitud de parar la deportación temporalmente basado en los hechos de que el hermano es el jefe de la pandilla. Se puede hacer una petición para parar tu deportación porque tu hermano es jefe de la pandilla. Mijo, ¿tú estarías dispuesto a casarte con ella para que tu hijo se quede aquí, tenga la oportunidad de vivir con su mamá, de crecer en su tierra, de progresar y tener las mismas oportunidades que tienen los estadounidenses sin el peligro que enfrontamos en otros países? Nosotros no tenemos una buena relación, pero yo por mi hijo hago lo que sea. Yo me caso con esto. Pero no vamos a vivir juntos. Gracias a Dios que no. No empiecen a hablar tonterías. Sí van a vivir juntos, sí se van a enamorar de nuevo. ¡Cállese! ¡No sean tontos! Yo siento que tú sientes algo por él todavía y yo creo que tú sientes algo por ella. Y ustedes ya tienen el fruto de un amor que sintieron profundamente. Se llama tu hijo. Se llama tu hijo. Ese es el fruto del amor de ustedes. ¿Dónde está el nene? Él está aquí. Y ella te va a ayudar con el pelo, estoy segura. Rápidamente, mira la decisión del caso. Yo voy a conocer a tu hijo antes. Voy a dar la decisión primero y lo voy a conocer corriendo. Lo vamos a terminar. Si se consigue que tú poder detener tu deportación, el niño se queda aquí, contigo. Pero si no podemos detener tu deportación, el niño se queda aquí. Ustedes hacen el plan, el matrimonio, la belleza, todo. Entonces tú regresas con tu niño aquí. Yo no quiero el niño en Honduras. Pero doctora... No lo quiero en Honduras. He dicho, caso cerrado. Y ahora voy a conocer al niño. No lo quiero. No lo quiero ya. Con tu hermano. No lo quiero. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Y gracias. Una persona correcta, íntegra, pulcra... Mentí, ¿cuándo yo mentí? De valores familiares. ¿Tú tienes el cuestionario que tú hiciste a ella? Gracias.